Y ahora vamos al tema de las relaciones entre México y Nicaragua a propósito de la gestión diplomática realizada en nuestro país por el embajador de México Rodrigo Labardini, quien está culminando dos años y medio de gestión en una etapa de fortalecimiento de las relaciones entre ambos países en el ámbito político que ha sido un ámbito de permanente interacción en el cultural, en el comercial y también en el ámbito de las inversiones privadas. El embajador Labardini será condecorado mañana en la Cancillería con la Orden José de Marcoleta. Buenas noches, embajador. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos Fernando. Un placer, como siempre, hablar contigo y tener la oportunidad de platicar con tus televidentes. En el 2013 y creo que también en el 2014, las inversiones privadas mexicanas tuvieron un peso predominante en el conjunto de la inversión extranjera directa en Nicaragua. ¿Cuál es el peso global de la inversión mexicana en el 2013-2014? La cantidad de inversiones creció de manera relevante aquí en Nicaragua, al grado que México es ya el segundo inversionista aquí en Nicaragua. La inversión tan solo de 2014 y te destacó esta nada más en base a los anuncios que se han hecho públicos, la inversión que hizo Cemex, la que ha hecho su carne, la que está haciendo Lala, la que hace claro todas ellas. Más o menos nos apuntan que en 2014 las inversiones mexicanas superarán 250, quizá 300 millones de dólares, lo cual confirmará que México es el segundo país inversionista. Hay dos proyectos que están en proceso de culminación. Un proyecto importante de servicios médicos como es la construcción del hospital militar y por el otro lado la construcción de lo que todavía alguna gente llama la carretera vieja León, que ya no es vieja, es una nueva carretera León. ¿Estos proyectos se hacen con fondos públicos mexicanos? Los que mencionaste tú, el hospital y la carretera son con fondos mexicanos públicos. Son de Bancomex, son de la Corte de Yucatán. En el hospital hay 56 millones de dólares, en la carretera hay 38 millones de dólares, en prácticamente dos solamente hay casi 100 millones de dólares. Esta es una inversión que viene de años, fondos públicos apuntados, y es una muestra de manifestar solidaridad con Nicaragua con un punto muy importante que es la infraestructura. Porque en el hospital militar, que es hoy por hoy la obra más grande de construcción en Nicaragua, es un mero signo, tiene 23 mil metros cúbicos de concreto, pero un metro cúbico, pues yo conozco un metro por un metro, dos metros, siempre hay relación, pero si esos 23 mil metros cúbicos de concreto los pusiéramos en una pista de concreto, podríamos hacer una pista de concreto que va de Managua a Granada, 40 kilómetros de largo, por 7 metros de ancho, y esa pista mediría unos 9 centímetros de grosor. Esa es la cantidad de concreto. Pero es más importante, tiene 880 kilómetros de cable que la distancia entre Nicaragua y México, de Managua a Tapachula, una subestación eléctrica de 4 megavatios, que alimentaría a una ciudad en Agarote. Esa es la dimensión de lo que está. Y prácticamente ahí entonces estamos construyendo, se está construyendo la carretera, que yo prefiero llamar la carretera México-Nicaragua, porque la vieja será la nueva y la nueva va a ser la vieja, entonces mejor la México-Nicaragua es la que va a estar ahí. Esa es prácticamente construirla para que entonces puedan llegar los pacientes al hospital militar que está ahí. Pero debería ser bautizado oficialmente de esa manera. Supongo que eso ya le tocará, esa gestión le tocará al gobierno de Nicaragua y al gobierno de México representado por tu sucesor. Sin duda, es una parte importante de ir terminando los detalles. La carretera está próxima a terminar también, ya están a punto de entregarla, será alrededor de febrero, principios, finales de febrero. Y el hospital militar también está por esas fechas. Es decir, son proyectos de gran envergadura que están a punto de concluir en unas fechas cercanas. Este repunte, si se le puede llamar así, de la inversión mexicana, porque ha estado presente desde hace muchos años con diversas compañías, quizás las más emblemáticas han sido las que has mencionado, como Claro y Cemex, pero bueno, ahora aparece también su carne desde hace varios años en el ámbito agropecuario de Mataderos, Lala, que es conocido como una gran empresa de alimentos que acaba de comprar una industria nacional de más de 70 años de existencia, como es Esquimo. ¿A qué se debe o cómo se explica esta nueva dinámica inversionista de empresas mexicanas en el país? Yo lo que veo es que el inversionista mexicano ve oportunidades de inversión aquí en Nicaragua y entonces llega, invierte, pero nada más invierte en sitios. Poco se sabe, pero a 2013 el 18% de la inversión extranjera directa en Nicaragua es de origen mexicano. Más importante es que en el sector industrial la inversión extranjera directa de origen mexicano es 27%, casi uno de cada tres dólares. Esto manifiesta que el inversionista no nada más lo hace con al invertir, sino que seguramente quiere que eso donde invirtió, ese le compre o le venda más barato y lo mete en su cadena productiva. Y eso va a empezar a responder también a por qué el comercio va creciendo entre ambos países. Se ven oportunidades, llegan, se están aprovechando y se están aprovechando por vínculos culturales, tradición, idioma, cercanía de mercados también. Recordemos que el TLC entró en vigor para México y Nicaragua el 1 de septiembre de 2012. ¿Cuál ha sido el impacto de la dinamización del comercio a partir del TLC? Una muy importante. En 2012 fue la alargada, el disparo alargado, nada más para recordar que México está ahí, Nicaragua, y empiezan a crecer de manera muy relevante. En 2003 esto sigue. Se logra en 2013, en 2012, me corrijo, un récord de 876 millones de dólares bilaterales que creció en 2013 a 1.407, se dice fácil, y en 2015, estimamos nosotros, va a terminar alrededor de 1.550 millones de dólares. ¿Y el balance comercial cómo se inclina? ¿Es favorable a México? ¿Si le exporta más México a Nicaragua? Sí, pero originalmente en 2011, 2012, era una balanza fuerte, eran como 500 millones a favor de México, pero el año pasado, en 2013, fueron solamente 157 millones. Este año estimamos que oscile por ese monto. Pero ahí hay que tenerle cuidado, porque una balanza de pagos no se forma nada más con la exportación y importaciones entre dos países, sino se forma entre un país contra todo el resto, y hay que sumar inversión extranjera directa, remesas también, y cuenta corriente. Eso es lo que hace la balanza. Más importante es ver que si Nicaragua está importando productos de México en un buen volumen, es porque su industria lo necesita. De igual forma, México lo hace y está importando de manera relevante. Más de 500 millones de dólares se van de aquí para allá, 600 en 2014, porque la industria mexicana lo requiere. Y subrayo esto porque son oportunidades de negocio, de comercio para Nicaragua. México produjo en 2012 2 millones 900 mil automóviles, y en 2016 vamos a producir 4 millones de autos. Esto es significativo porque todos los autos necesitan arneses, y destaco arneses con esa inversión y esa conectividad, esa cadena productiva. Cuando vimos los números, nos pusimos a investigar y encontramos que se importa cobre, cable de cobre, desecho de cobre, se importa de México y viene a Nicaragua. Aquí se transforma en arneses de automotor, que no sé si tú o los televidentes recordarán un automotor, cuando vengo yo manejando, estiro la mano izquierda, y entonces eso hace que un seguro o un vidrio baje en la mano derecha, o se muevan los limpiadores o brisadores, que le llaman a ustedes, las luces. Todo eso requiere una conexión de cable de cobre. Entonces aprieta un cobre. Un cable de cobre, cuando juntas varios cables de cobre, se forma entonces un arnés, y un automóvil tiene más de 30 arneses. ¿Y qué crees? Esos 4 millones de automóviles que va a producir México en 2016, todos requieren arneses. Así es que hay una oportunidad de 4 millones, por más de 30 tienes prácticamente 12 millones, de 120 millones de arneses que podrían producirse aquí e incrementar evidentemente la economía y el bienestar de la población nicaragüense. Una de las más recientes firmas mexicanas que estableció o amplió sus operaciones en Nicaragua, es el caso de Aeroméxico. Ha existido un déficit en el transporte, en los servicios aéreos, en la comunicación entre Nicaragua y México, lo llenaban de alguna manera otras líneas aéreas, pero no con la facilidad de un vuelo diario como el que representa Aeroméxico para los nicaragüenses, para los mexicanos y para las posibilidades de otras conexiones. ¿Cuál ha sido el impacto de la apertura de esta ruta de Aeroméxico? Gracias por mencionar México. Algo que le faltaba entre ambos países, en particular a Nicaragua, es conectividad aérea, conectividad internacional. Y yo nada mencionaré, me han dicho que tengo un karma con el 18 aquí en Nicaragua. Un día volé Managua a México y fueron 18 horas, porque tuve que pasar otras dos ciudades y mucho tiempo. Y dije, nadie más debe pasar esto. Y entonces hablé con empresas mexicanas, mandé información, cuál la economía, el futuro, cómo va creciendo en Nicaragua, etc. Y finalmente llegó Aeroméxico con un vuelo directo que es excelente. Porque en lugar de ocho horas que tomaba antes el vuelo, en términos normales, a México ahora toma solamente dos horas y media. En lugar de mil que estaban esos boletos que me tocó a mí pagar, o más incluso, ahora están alrededor de 450, 350 dólares. Y aquí Aeroméxico hizo un gran esfuerzo. El aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los aeropuertos más llenos. Ahorita está copado. Entonces tuvieron que mover sus slots, que un slot es el momento en que puede llegar un avión a una puerta. Movieron los slots para abrir el espacio al vuelo de Managua. Y le dio entonces excelente conectividad. Porque quien viaja de Managua a México, en un lapso de una hora, está en toda la República Mexicana volando. Pero Aeroméxico tuvo visión y lo hace viendo a Estados Unidos, hacia Miami o Los Ángeles o a Europa. Y entonces será el que llamo el vuelo triple M. Managua, México, Madrid. Tienen 10 vuelos a la semana a Madrid. Tienen un vuelo diario a París. Tienen 5 a la semana a partir de mayo a Londres. Tienen conectividad. Vuelo directo a Tokio, a Shanghái. Es una forma. Y la conectividad se espera, se observa muy bien como un colega chileno me informó que está viajando ahorita a México. México, perdón, Managua, México, Santiago. ¿Te imaginas el vuelo? Pero pues lo encuentra más como conectividad y sobre todo más económico. México y Nicaragua han mantenido una colaboración estrecha, no solo en el ámbito comercial, en el cultural, también en el ámbito político, en diferentes niveles de las relaciones entre las cancillerías y en otros órganos como el caso particular, por ejemplo, de la justicia. Hace un par de años el país se estremeció por el caso de esta banda que fue capturada en Nicaragua y que fue bautizado, conocida como los falsos Televisa, fueron juzgados, condenados en Nicaragua, ahora purgan su condena en México. ¿Se conoce algún balance final de lo que fue esta operación de, digamos, de delincuentes mexicanos en Nicaragua y Centroamérica? Fueron delincuentes que estaban aquí en Centroamérica, que estaban aquí en Nicaragua y lo que México mostró y quiso hacer siempre es tratar de compartir información con Nicaragua. Esta información se buscaba para poder consolidar o fortalecer las acusaciones aquí en Nicaragua. Cada país hizo sus investigaciones pertinentes y en base a eso determinaban sus propias investigaciones. El sigilo ministerial aquí impera, cada quien tiene estos, cooperan, se transmiten información, como se hace desde entonces, se hace desde antes incluso. Y lo que ha resultado, aquí derivó en lo que mencionaste atinadamente, en la sentencia definitiva por un tribunal nicaragüense, que a través de un tratado, el Tratado de Ejecución de Sentencias Penales o Tratado de Traslado de Reos, ahora estos 18 personas están compulgando en México la sentencia nicaragüense que se impuso aquí. Y allá, por delito, no tienen beneficio de ley. Ahora, México hizo su propia investigación, la Fiscalía Mexicana, para desentrañar si esta banda tenía alguna vinculación con algún cártel mexicano o internacional y qué tipo de... si tenían otra clase de ramificaciones. Sin duda hicieron estas y continúan todas las investigaciones en este y en muchos otros casos. Y esa es parte de la información que también se procura intercambiar. México ha sido sacudido también en los últimos meses por este drama que representa la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Hay un esfuerzo por establecer justicia, por establecer la verdad. El gobierno del presidente Peña Nieto ha sido puesto, digamos, en el tapete público por la manera en cómo están tratando de enfrentar este caso. ¿Dónde está hoy el caso de Ayotzinapa? Qué bueno que mencionas. Ese es un punto importante. Hay que destacar la fuerte dedicación que sea que el gobierno mexicano ha puesto este caso, incluso el empeño personal del presidente para esto. Primero surge esto como un asunto estatal. En México hay división jurisdiccional. Está la jurisdicción federal, la de los estados y la local. Esto empieza a nivel local. Y bajo la Constitución mexicana son independientes. Pero esto no obsta, como hizo la federación, para atraer el caso. Es decir, debido a la importancia del asunto, se trajo. Y vale recordar, en México menos del 5% de todos los delitos son federales. Entonces se dejan los delitos estatales y locales a que cada quien haga lo suyo. Pero este caso se atrajo. Y qué bueno que se atrajo, porque ha habido el día de hoy, hay más de 10 mil elementos trabajando en este solo caso, que esto implica más de 100 peritos, más de 5 mil soldados, 3 mil marinos dedicados a la Policía Federal, los guardias, la gendarmería, grupo de élite recientemente creado, trabajando en todo esto y con una premisa fundamental, que es el respeto al Estado de Derecho. Y destaco esto. Porque para poder tener derechos humanos y respetarlos, es necesario que el Estado lo haga. Y lo está haciendo de esta forma. ¿Por qué? Este ha dado resultados. Primero, ya hay 87 personas detenidas ahorita que están bajo distintas fases de proceso judicial. Están los que se presumen, así ha sido la actuación de las autoridades, de haber detenido a los autores intelectuales, que son el exalcalde y su esposa, que está vinculado también con organizaciones criminales, a quienes realizaron los actos, los terribles actos en ese momento. Y destaco esto. Del momento que se les detuvo, puso a disposición de autoridad, pasaron 12 minutos. Y eso es muy relevante. Me da confianza en el sistema y a todos nos da gusto, porque significa que no se están cometiendo nuevos delitos, no se está violando la Constitución, se detienen inmediatamente la autoridad. Más importante es, estas personas no han confesado. Yo quisiera que lo hicieran para saber todo en la elección. Pero, por otro lado, también muestra que no se les... Es un parte de agua en la historia reciente mexicana, en este caso. Es parte de aguas por las consecuencias que seguramente traerá. Y destaco, no se les ha torturado, por eso no han confesado. Eso es bueno. Es una forma más complicada, quizá, pero es una forma de cómo se respetan derechos humanos. Muchas veces se dice que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Y eso es muy bonito y muy fácil en derecho civil. Pero en derechos humanos no es tan sencillo, porque más bien yo le llamo, es un maridaje de derechos humanos. Por ejemplo, libertad de expresión y libertad de tránsito. Si hay una marcha, pues eso no me impide cruzar. ¿Qué es apropiado? Hay que encontrar un esquema de acomodo en eso. Y es justamente en esta posición. Esta investigación, este trabajo que está haciendo el gobierno mexicano, no está solo. Se ha solicitado incluso a organismos internacionales, a organismos Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas, que nos vayan acompañando y nos digan, faltó eso, se produce, que nos evalúen. Porque lo que queremos nosotros es tratar realmente de encontrar el resultado, un resultado creíble y está eso. Y esa es la única forma de empezar a respetar el Estado de Derecho. Volviendo a tu gestión en Nicaragua, que está próxima a concluir, ¿qué te dejan estos dos años y medio de contacto con el pueblo nicaragüense, con los diferentes sectores económicos, sociales y políticos del país? La verdad, una gran satisfacción personal, reconocer y aprender de Nicaragua unas cosas importantes, a volver a vivir el verde de los árboles, el azul profundo de los cielos. A través del esquema de cooperación internacional pudimos traer a expertos mexicanos durante el enjambre sísmico de octubre de 2012 o abril de 2014. Durante la época sequía trajimos expertos, nos llevamos expertos también a capacitarlos en diversos momentos. Y eso, y a través, tuvimos oportunidad mi esposo y yo de conocer Nicaragua. Hay un programa que se llama Escuelas México. Son 12 escuelas las que hay, son 8,096 niños que reciben asistencia ahí y son mejoras para la infraestructura de esas escuelas. Una escuela es Escuela México, ¿por qué? Tenían una aula y luego con la ayuda de México construyeron otra aula, repararon el techo, construyeron un muro perimetral, una malla ciclónica, embaldosaron un piso, pusieron un aljibre de agua. Esa es una escuela de México. Y la verdad, entonces, niños en primaria que pasan a secundaria de México también y luego a través de becas. Tenemos 87 becarios nicaragüenses el año pasado, estudiando en diversas ramas. Y a través de programas de calidad, los nicaragüenses tienen acceso a más de 1,600 programas de calidad en México para estudiar especialidad, maestría, doctorado, algún posgrado en cosas como derecho, misión pública o incluso limnología y ciencias del mar. Y ahora a través de gestiones de una universidad aquí, USEM, Universidad de Ciencias Empresariales, logramos que también para egresados de secundaria de Escuelas México les cobran la mitad de colegiatura y no matrícula. Con lo cual, nos da oportunidad de decir que ahora un niño que estudia Escuela México, secundaria, primaria, secundaria, pasaría a licenciatura y luego podría terminar su doctorado en México a través de Educación y Cooperación en México. Esto nos da, nos dio oportunidad de ver y lo destaco porque bueno, el esfuerzo de los muchachos, de los padres, de los inversionistas, del nicaragüense que está trabajando y es ese ánimo de trabajo. Algo que he dicho yo, cuando nosotros caminamos por la calle, se nos olvida esa realidad. La realidad se nos oculta en esa misma realidad. Pero aquí, ver el azul profundo de los cielos, ver la vía láctea, porque la vía láctea se ve. Es decir, yo leía en los libros siempre los griegos, la mancha de leche. Aquí vi esa franja blanca, las estrellas que están en el cielo. Es una parte de ver la naturaleza, los árboles tan contorsionados que están y reflejan mucho del espíritu del nicaragüense que es el que nos llevamos. Mi esposa y yo hemos dejado nuestro corazón aquí y estoy cierto que me llevo vuestro latir y el de tus televidentes con nosotros. Nos vamos a recordar en fotografías, en obras de arte, en recuerdos, en papeles, todo eso. Este estudio ahora me lo llevo también. Gracias embajador, suerte en su próximo destino y nuestros reconocimientos también por esa condecoración que le otorgará mañana la Cancillería de Nicaragua al embajador Rodrigo Lavardini.